El efecto de los chips, no es que te den los chips como tal Y yo recuperaba aquí cadáveres un montón con el ordenador viejo porque no sabía como funcionaba Cosa que voy a sellar para todos mis runs Porque eso te da una ventaja que, aunque sea temporal Es como usar chips y yo no quiero usar chips, así que Recuperar cadáveres está totalmente sellado Incluido el mío, a todo el porculo Pues no voy a usar chips, así que lo follan Al menos de momento Esta es nuestra mala nación He pasado todo el castillo totalmente pacifista sin matar absolutamente a nadie Y ahora vamos a ver Esto, como es la primera vez, vamos a volver a verlo En esta vuelta, la primera vez Y mi teoría de que va a ser un personaje utilizable en alguna de las runs A2 Es que estoy seguro, pero se sabe hasta el aportado De algunas ilustraciones importantes, oficiales Y mira, joder Vamos allá Solo son 30 segundos, ¿de qué? No, no, no sé de qué estaba hablando, así que Vale, vamos a ponerlo bien ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? 9S, vamos ¡Tuby! ¡Tuby! S幫 Petersburg Vincent 這 fue un Chau Qué raro las otras veces, o sea Se ponía el compañero a atacar Era Niner Ataca automáticamente aquí Tu vistas, respetando Me gustaría ver que ¿Qué pasa? ¡No ha respetado! Bueno, nos vamos a poder mover a hora. Un poquito más cerca igual... Me estoy flipando ya muchísimo, eh. Vale, ahí. Empieza con carga igualmente, hijo de puta. Pero bueno, está bien porque lo he esquivado. Tengo que hacerlo cuando cae, no cuando... El pasito... No, la he colocado muy mal. Igual Tubi se ha colocado bien ella sola. El pasito... Ahí está, colocadísima en el centro. Ahí no me da con los ataques... ...del contrato virtuoso de lanzarlo. Vale, podemos alejarnos ahora. En medio del combo se lo come. No he manipulado a Tubi aquí, mierda. Vale. Oh, ayuda mucho ese Motivii. Vale. No puedo atravesarla. Ahora. Atravesa, 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 atravesa... Ahí está. Vamos. Pasito atrás. Pasito atrás. Y se queda jodidamente en el centro Tubi. Pero no tanquea igualmente. Atravesamos. Láser, en cuanto lo tengamos. Ya está. Sí. Ahí estamos. A ver si cambia algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha perdido? 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 Vale, de momento es exactamente igual. Ahora no me ha dejado guardar atrás. Así que voy a tener que volver. Atravesando todo el castillo solo para guardar. Sin recibir ninguna hostia. Si recibo algún daño, vuelvo a antes del boss. A ver si cambia algo ahora. Ah. Voy a dejarme de por este tipo. No me ha perdido nada. 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 Es exactamente igual de momento que la primera vuelta. El mando suena a que tiene microcortes pero aún así no deja de funcionar, lo cual está de puta madre. Esto es nuevo. Esto es nuevo. No. Todas las que cuandovertas. Tienes para mí. Todo el reino… Todo el reino del bosque. Todo el reino… Todo el reino… Todo el reino… Pero bueno, vamos a escuchar paja Se supone que ahí hay un punto de guardada Nada más que en el extremo solo te... Por caída no... ¡Suscríbete al canal!